Desde muy niño empezó en el campo a trabajar Junto a su madre querido se la tuvo que rifar Para salir adelante y así poder progresar A la edad de 15 años se le murió su papá Para él fue un dolor muy fuerte, difícil de soportar Así que de ahí para real le tuvo que batallar Luego conoció a su esposa con la que se fue a casar Cuatro hijos tuvieron juntos y solo vino a alegrar A pesar de tanto dolor que la vida les fue a dar ¡Arnoldo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!